Con el objetivo de agilizar la atención que se otorga en clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, arrancó el programa Unifila, con el cual pacientes sin previa cita o asignados en un consultorio con agenda saturada pueden recurrir al módulo de este programa donde se reubicará al paciente a otro consultorio con lugares disponibles. Sin embargo, para evitar saturaciones en los servicios, lo más recomendable es que los derechohabientes continúen solicitando cita previa y lleguen al consultorio de manera puntual, dejando este último recurso para casos de emergencia. Disminuir los tiempos de espera para los derechohabientes, hacer que el derechohabiente que no tiene cita llegue a su unidad de medicina familiar y sea atendido el mismo día. Obviamente se ofertan otras propuestas de la cita, pero si el paciente no quiere otro día de cita o en otro momento, ese día es atendido en el programa de mi vida.